¿Te imaginas poder crear tus propios muebles, ya sea como hobby o como negocio, desde tu casa? En solo unas semanas estarás listo para lograrlo. En este curso en línea vamos a introducirte a este divertido mundo de la carpintería sin necesidad de tener experiencia previa y sin gastar una cantidad impresionante de dinero. Vamos a estudiar nuestro material base, la madera y los tableros, hasta cómo transformarlos en ese proyecto que tú tienes en mente, con acabados y técnicas como un profesional. Si no cuentas con maquinaria, no te preocupes, hay mil maneras de llegar al mismo resultado. Estaremos utilizando las herramientas más básicas que cualquiera puede tener en su casa o conseguir fácilmente. Tenemos la teoría de que si aprendes a hacer una caja y poner cajones, básicamente podrías hacer cualquier proyecto, como clósetes, cocinas, credenzas, ya que solamente vas jugando con las formas, tamaños y acomodos. Puedes crear desde los proyectos más simples hasta cosas más elaboradas. Te acompañaremos y apoyaremos en todo tu proceso de convertirte en carpintero. ¡Bienvenido a la familia RETER!